¿Cómo fue ese tiempo viviendo juntos? Estuvo rudo, ¿no? O sea, no para mí, no sé, tenemos experiencias distintas seguramente. No, probable. A mí, yo estaba preocupada todo el tiempo. ¿De él? Cuando él salía, sí. ¿Le puede pasar algo? El origen de mi ida a México fue que yo el año 2013 me fui a Rusia. Un amigo me convenció de ir a trabajar a un canal que se llama Russia Today. Y esa experiencia fue frustrada porque yo me iba a trabajar tres años más o menos a juntar experiencia en Rusia, a ahorrar plata porque pagaba muy bien. Y a los cinco meses me dijeron, vamos a cerrar deportes, que era el área donde trabajaba, y te tienes que ir. Y yo le dije, ¿pero cómo me tengo que ir si yo cambié toda mi vida por venirme acá? No, te tienes que ir. Y yo ahí quedé como fuera de juego. Dije, ¿qué hago? Me vuelvo a Argentina, un país del que me fui porque tenía poca pega. Me vuelvo a Chile, pero no quiero volver a Chile todavía. Y ahí mi hermana me dice, Roberto, hermano, ven a México porque en México reciben muy bien a los extranjeros. Pero él me dice, tú eres extranjero y acá te abren las puertas, más que un mexicano. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué onda. Y ahí me fui. Y me recibió en su deporte. Que detení en mi departamento tenía un cuarto de invitados. Pues ahí se quedó mi hermano. ¿Y pensaste realmente en lo que significaba cuando le dijiste, vente? Mira. Con tanta emoción. Es que con Roberto igual somos bastante unidos. O sea, piensa que desde chicos viajábamos a toda parte juntos. Y vas dejando muchos amigos. Entonces realmente nuestro núcleo familiar es muy pequeño, pero somos bien unidos. Hemos convivido muchísimo. ¿Y no tiene muchos años de diferencia tampoco? No, tenemos dos. Entonces, de hecho creo que en convivencia no tuvimos tantos problemas. Digo, yo me preocupaba cuando él salía en la noche. Porque yo sé cómo es México. Es rudo. Y siempre estás así como... ¿Viste que las mamás cuando te dicen, güey, que si estás conmigo, avísame dónde estás? Sí, por favor. Yo tenía como ese sentimiento un poco con él. Es que ella ya llevaba varios... Harto tiempo viviendo en México. Y yo llego y lo primero que le digo, ya, este fin de semana voy a salir con unos amigos que me dice por ahí. Y me acuerdo, no sé si te acuerdas tú. Que me dice por ahí, encima, y la mamá diciendo, pero hijo... Y lo primero que me dice, Roberto, ten mucho cuidado cuando salgas a bailar, ¿con qué mujeres hablas? Porque acá hablas con la mujer equivocada y te pueden balear a la salida de la discoteca. Es verdad. Es verdad. Entonces imagínate, yo fui con un miedo, no hablaba con nadie. Te pusiste tímido. Sí, porque yo decía, Roberto, ya se va a avanzar y no me va a hacer caso. Y es cierto, o sea, yo tengo un amigo en México que Roberto conocido a Renato, que así fue como falleció. Entonces no es... O sea, te digo, tampoco es que pasa todos los días. No, pero es para preocuparse. Pero es para estar atento, o sea, sí, como que no te lo puedes tomar a la ligera. Un chico que era amigo nuestro, que era conductor de televisión, y todo indica que como que estuvo con la mujer equivocada y lo balearon. Sí, estuvo fuerte. ¿Cuántos años tenía? 33. Imagínate. Entonces te portaste bien en México. No, pero había que andar con cuidado. Y eso era lo que preocupaba a mi hermana, que los códigos son muy distintos. Sí, porque... Sí. ¡I 2017!